¡Hey! ¿Qué pasa, vi? Por aquí estamos con el evento piñata de plantas contra zombies 2 del día 14 de diciembre del 2015 Y bueno, segundo día de piñata para mí Eso sí, ya no está el snapdragon gélido ahí Ah, el bocadragon gélido en español, ¿no? ¡Qué pena! Pero bueno, seguimos con el tema del pasado primitivo, ¿vale? Sale un zombie con la cabeza esta de... el cráneo de Terceraptor, ¿no? Entonces, bueno Vamos allá, vamos a ver qué zombies y qué plantitas nos regalan En este evento de hoy, ¿vale? En este reto ¡Let's go! Venga, no me lío Que estáis aquí para ver el evento piñata No para escucharme a mí por la mañana mientras me tomo el café decir gilipolleces Pues bueno, hemos visto que estaba el de las tumbas Y por lo demás, los piratas Y normales, ¿no? Zombies normales, nos dan guisanteras Ok Pues nada, vamos a por ello, gente De momento tenemos guisanteras ¿Va a ser de puras guisanteras? ¿Y un montón de zombies? Madre mía Oye, estos son duritos, ¿eh? Este... vale, vamos a darle a Morcito porque... Como veis, son duritos Y el otro le he estado dando un buen rato Vale, también tenemos colpultas Allá viene el de las puñeteras Eh... ahí está, ahí Vamos A jodernos Ok A ver ¿Dónde más voy a necesitar un poquito de ayuda? Aquí, aquí Quiero esos nutrientes Gente Porque esos nutrientes con la colpulta Claro, para eso son buenas las colpultas Porque podemos evitar las... Eh... las lápidas, ¿vale? Oh my god, gente Oh my god Ya, ya Así, de primeras De primeras me queréis dar merengue ya Hola, 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 hola What the fuck What the fuck A la mierda Que os vais Que cojones... Ala, venga, venga Nada, eh No os cortéis No pasa nada Me van a dejar seco Voy a guardar las colpultas para atrás Tranquilos, eh No pasa nada, gente No necesitamos el dinero de... Ok Bueno Al menos vamos limpiando Igual esta es la táctica, gente Porque no le veo sentido, ¿vale? Empezamos sin nutrientes Eh... sin nada para podernos defender Vamos a decir Wow, 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 wow Wow ¡Hombre! Melón punta Vamos a ponerla ahí Para que ataque... A aprovechar el grupo de las líneas, ¿vale? Oh, otra de estas Hombre, por lo menos el nutriente Lo voy a poder utilizar en la melón punta Y algo podré hacer, ¿vale? Esto está... Esto está muy nazi, gente Hay que darle saborcito, ¿vale? Pum, 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 pum ¡Uh! ¡La! Dios mío, gente Vale, vamos así Vamos a ayudar por ahí arriba A ver ¡Uh, uh! No, no me podéis comer la melón punta No 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 Es mi daño en área ¡Fuck you! Que os sentéis quietos Oh my god, gente ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedito! ¡No! ¡No! Es que utilizar poderes me servira de algo ¡No! No hay manera de que los poderes me salven de esto ¿Por qué no me habéis dado antes las melón punta para poderlas colocar bien? Pero ¿Qué cojones, gente? Ok, parece que va a ser un evento de piñata troll, gente Sí Joder, miles de zombies A ver Puedo guardar la primera posición para las repetidoras, ¿verdad? Vamos a poner estas más adelante Al final estas no sirven para nada, ¿vale? Sirven ahora, pues, para ir limpiando Mata Lile, lile, lile Vamos a poner dos aquí Porque esos cabroncetes aguantan Y como me los lanzan ya bastante adelantados Vale Todo bien ahí Lo dicho Hay que tener cuidado con el cañón A ver Bueno Vamos a aprovechar aquí Para que vaya matando al de... Los nutrientes, ¿vale? Necesito los nutrientes Es una realidad Vamos a ir dándole a Mojito A ver No ha aguantado Va a tener que poner uno de estos Para ayudar Boom Ok ¿Qué? ¿Me dais repetidoras o algo? ¿Que es que voy poniendo repetidoras de detrás? Amén Amén, hermanos Oh, mi Dios Oh, my God Vamos allá Y veo que lo de los nutrientes no ha servido para nada, ¿no? Pero bueno, ¿veis? Ahora tengo la posición para poner las... Colpultas Colpultas no Las repetidoras Algo salgo Tengo un poquito de lag Aumenté la calidad, ¿vale? Del emulador Y parece que no lo aguanta muy bien Pero yo creo que se ve bastante guay, ¿vale? Entonces creo que merece la pena algún que otro esticazo Oh, my God Oh, my God, gente Nada Perdemos esa línea Perdemos esa también Lo dejamos Lo he dicho Lo dejamos Todo guay Necesito alguna melompulta Ya Ya Extremo, gente Necesito melompultas Para petar todo Bueno, tenemos repetidoras en todas las líneas Pero es que No son suficientes, gente Vamos, aguanten, aguanten Vamos a usar estos para cebar ¿Dónde están las melompultas? Esto es una desgracia, motherfucker ¡Hombre, melompulta! ¿Qué tal la vida? Adiós, 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 adiós ¡Bum! ¡Eso sí es lag, malapacas! Pero bueno Ya tenemos los melompultas ahí colocadas Tenemos todavía Ya estamos en la final Y tenemos todavía tres Hay que proteger las líneas que no tenemos Esta está bien protegida Esta ahora también debería estar bien protegida Las demás nos podemos permitir que nos las peten Y que la haga la corta césped haga el trabajo Vale No sé si ahorrar unos zombies, gente O sea, zombies Unas plantitas Venga, aguantemos Pero habéis visto Esto está hecho para que No sé O gastes el eléctrico, quizá O para sobrevivir a la última Y que se encarguen las corta césped, gente Lo que habéis visto es No sé si es posible defenderse, ¿vale? Es como Las melomputas Sí, son las que más daño están haciendo ¡Wow! Ahí que va Se van petando ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! No me he fijado, gente Madre mía Madre mía Del amor hermoso ¿Pero qué le pasa a este evento, gente? Son unos cabrones Te tendrían que dar las melomputas un poco antes, ¿no? ¡Por nada! Ya vamos Segundo intento Ya van dos mil perdidos Esperemos que merezca la pena Pero, madre mía No veo Cuál es la estrategia, ¿vale? Bueno, de momento yo creo que la estrategia es Vamos a poner todos atrás Porque tardan un montón en darme las puñeteras Eh... Eh... Repetidoras, ¿no? Entonces Vamos a ir dándole por aquí a morcito Procurad que no nos coman Posiblemente, ¿vale? Que no nos coman Las plantas Para que empiecen a salir las repetidoras Porque yo creo que Estos eventos funcionan así, ¿no? Hay como un número máximo Que te dan de cada planta Venga Vamos a tope contra ese... Ese nutriente Voy a intentar esa estrategia, ¿vale? Voy a por los nutrientes Y así con la colpulta O a esperar a que me salga la melompulta Haremos buen trabajo Bueno, da igual Venga Vamos con todo Necesitamos aquí el apoyo de todas Oh, Dios Gente Uh... Bien, bien Vamos Joder, aún no han matado al de los nutrientes, gente Vale Amén Venga, aguanten Vamos Madre mía Fuck you Joder Joder, cómo aguanta Que no hay manera, gente A ver Vamos Bien Joder Tenía que hacerlo, gente De paso, limpiamos Esto no va a ser suficiente A no ser que Gracias a las colpultas Peten No Pase que no A ver por aquí No sé, gente Yo estoy poniendo todo, ¿vale? Es que no hay estrategia posible ahora mismo No veo una estrategia, gente Vamos a ir quitando de estas Y poniendo atrás las repetidoras Porque si no No termino de verlo Vamos allá Mirad, mirad cómo viene por esta línea Vamos a sacrificar Pum, pum, pum Ahí acabamos Uh, cómo viene por esta línea Imparables Imparables, desde luego Vamos a quitar esta Vamos a poner esto Vale, aprovecharemos también Pondremos en esta Madre mía Esto no se puede ganar Al menos no sin poderes Ni sin nada, gente Mamá mía Muchas líneas que proteger, gente Muchas líneas Ese nutriente Lo necesito, ¿vale? Lo necesito, pero ya Así que O lo mato Usando un poder Es una buena idea, gente Utilizar un poder Para matar al de los nutrientes Es una muy buena idea Vale, por aquí arriba Parece que estamos bien protegidos Pero por aquí me van a entrar, gente Vamos a matarlo Vale, este poder es el mejor Aquí está claro Bien, ahí Y a tope Pum, 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 pum Venga ahí Espero que sirva de algo Vamos a proteger las líneas Que no tenemos Bien, 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 bien Wow Bien Era la única posibilidad de, gente Utilizar el poder Para sacar el nutriente Y utilizarlo en las melón puntas Lo veo muy difícil sin poderes, eh Pero merece la pena, gente Gastar un poder Porque ya habéis visto He tenido que gastar dinero Tontamente Y luego el poder, ¿vale? Así que era aconsejable Usar un poder ahí Para matar ese segundo Con nutrientes Aquí la clave son los nutrientes Para limpiar todo Entonces, bueno Vamos a ver Si ha merecido la pena, por lo menos Porque me ha dado guerra Oh, bien maneras Uh, uh Wow, wow, wow Mejoramos 250 Allá que vamos ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bien Bien, joder Bien Oh, otro disfraz para Guayalaba Si ha visto Guayalaba No sé qué tenía No tenía nada en la cabeza, ¿vale? Debe ser por abajo Uh, uh Uh, yeah Por lo menos unas joyitas Que me llevo a casa Gracias, gracias, gracias Ha merecido la pena Porque gastar poderes y dinero No sirve para otra cosa Realmente ¿Vale? Entonces, bueno He tenido suerte ahí Espero que vosotros tengáis La misma suerte O mejor Y os llevéis Oye Eh ¿Me podéis resolver una duda? Cuando hagáis el evento Y responderme por los comentarios ¿Qué os ha salido a vosotros? ¿Qué disfraz? ¿Nos dan a todos El mismo disfraz? ¿La misma posibilidad? Diría que no, ¿verdad? Debe ser aleatorio Porque Si no tienes la planta ¿Cómo te van a dar el disfraz? ¿No? Es lo que yo pienso en los eventos De momento es como Yo me han dado disfraces De plantas que ya tengo No me han dado De plantas que no tenga ¿Vale? Sí Eh Creo que me he respondido yo solo A la pregunta ¡Ja! ¿Qué chachi? Pues nada, people Nos vemos en el evento de mañana Lo he dicho Suerte Y que podáis ganarla Eh Consejo Utilizar algún poder No seamos tacaños Que somos muy ratas Utilizamos poder Para conseguir ese nutriente Y Limpieza total ¿Vale, gente? Pues nada Like, favoritos Comentad cualquier cosa Y ahí nos vemos en el evento de mañana Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día